Desde mi tierra, que es tierra de bailadores Y ya les traigo esto para que se desentumar Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de guerrero, con orgullo respondí Se oyó un que miedo ese ha de ser matón Por lo que supe que hay una equivocación Guerrero es un beso de la sierra con el mar Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar Es una guitarra entonando a una chilena Y es una morena zapateando sin igual El guerrero es un campesino que trabaja Por su tierra, su familia y no se raja Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que a un día eniguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tiene en sus playas y tiene en sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Esa es mi tierra Me preguntaron de la tierra en que nací Soy de Juliantla con orgullo respondí Si hay un que miedo ese ha de ser matón Por lo que se hizo necesaria esta canción Guerrero es cajita pintada en olínalá Es luna de plata que colgada en tasco está Valiente ranchero capoteo un toro bravo Todavía no acabo, sigue escuchando y sabrá Ahí Cuauhtémoc tiene su eterna morada Es mi tierra la madre más abnegada Es un niño y con un sueño va a la escuela Es bandera tricolor que aún vean iguala Es un paraíso si quieres vacacionar Es luna de miel, es un nidito para amar La mejor ventana para admirar las estrellas Y tiene en sus playas mil bellezas sin igual Es novela magistral de Altamirano Y aquel bravo Nicolás es mi paisano Y aunque ha sido y será gran insurgente Guerrero también es paz para mi gente Y no hay que confundir el paz, paz, paz con la paz Tranquilos y nos amanecemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!